Marcela, si pudiéramos iniciar, son las 12, seguramente van a estar reuniéndose más profesores, entonces vamos a ir admitiéndose aquí en la sesión. Pero si pudieras introducir, por favor, a la sesión. Muchas gracias, Genaro. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, primero que todo, muy buenos días a todos los asistentes. Es un gran honor para nosotros, como Dirección General de Docencia, tenerlos a ustedes presentes y poder acompañarlos iniciando el año. Así que aprovecho de antemano de desearles mucho éxito en todos los ámbitos de su vida. Realmente espero que este sea un gran, gran año en todos los sentidos. Bueno, este es un programa que se ha preparado para poder reforzar los conocimientos que se han ido trabajando durante todo el año 2020. Un año que, como todos sabemos, ha sido bastante irregular y de muchos desafíos, pero a la vez un año también de mucho aprendizaje. Y lo que queremos en esta jornada, entonces, es poder cerrar con un programa donde ustedes puedan conocer distintas estrategias metodológicas en su aplicación y cómo llevarlas también a cabo en la sala de clases que ahora se realiza de manera virtual. Entonces, esperamos que esta jornada sea muy provechosa y muy productiva. Les quiero recordar, además, que en el chat se va a publicar un link para que ustedes puedan registrar la asistencia a este taller. Lo vamos a ir publicando de manera periódica. También es importante recordarles que quienes asistan al programa completo, es decir, a todos los talleres, recibirán una certificación en lineamientos orientadores iniciales para la pedagogía en UNAV. También es importante mencionar que al final del taller les vamos a dar unos minutos para que puedan responder una breve encuesta que va a quedar también alojada en el chat. Entonces, a nombre de la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Docencia de la Universidad Andrés Bello, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Eliud, y muchas gracias también, Genaro. Les envío un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Marcela, por esta introducción. Buenas tardes, buenos días. Quizá buenas noches a algunos que por ahí anden en otros lados. Gracias por estar aquí presentes en este segundo taller ya de la mañana. Tuvimos de 9 a 11 el taller sobre aprendizaje invertido. Ahora nos corresponde tener el inicio del taller sobre aprendizaje basado en problemas. Y para ello tenemos la presencia de José Manuel Sánchez. Él es otro tallerista internacional que hemos convenido con la Vicerrectoría Académica. A traer él de España. En este momento él se encuentra en España. Ya es más tarde, por supuesto. Y estará con ustedes haciendo el aprendizaje basado en problemas. Y posteriormente, en el siguiente horario de 3 a 5 de la tarde, estará también con aprendizaje basado en proyectos orientados a proyectos. José Manuel tiene posgrados en educación universitaria y se ha dedicado su investigación y su implementación de aprendizaje activo en este tipo de estrategias didácticas como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje orientado a proyectos. Y tiene una gran experiencia no solamente en el aula, es decir, la aplicación de estas estrategias, sino también en la capacitación de profesores, como es el caso de este taller. Entonces le doy la bienvenida a José Manuel para que empiece con nuestro taller. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber aceptado este evento, esta participación en este evento de ser tallerista con nosotros. Encantado. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo y muchas gracias por tus palabras. Aquí en España son ahora mismo las 4 de la tarde y sin más dilación vamos a proceder a comenzar con el taller. Partimos en principio de varios escenarios. Uno es el escenario que ahora mismo tenemos delante de todos, que es el escenario de la pandemia a nivel mundial, que ha conllevado una serie de cambios metodológicos acelerados. Incluso yo diría que más que acelerados. Muchas veces hemos tenido casi que inventarlo sobre la marcha. Hemos pasado en muchos casos de la clase presencial a la clase en streaming o incluso a las clases online. Todas las metodologías que ya se estaban usando en parte en la enseñanza han venido a potenciarse de una forma muy, muy acelerada debido a varios factores. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, aquí en España el confinamiento. Fueron prácticamente dos meses y después la serie de confinamientos tanto comarcales como perimetrales. Otro de los escenarios que nos encontramos es el de las tecnologías de la información y la comunicación, que están aquí para quedarse. Cuando empezamos a integrar en el aula las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, se notó un avance tecnológico entre los alumnos, en cómo utilizaban las herramientas, en la forma de aprender, en la forma de incorporarlas a su aprendizaje. Hasta ahora, en algunas ocasiones podíamos haber obviado un poquito el usar una tecnología u otra. Ahora ya es impensable. La tecnología tenemos que usarla prácticamente casi en todos nuestros ámbitos educativos. De hecho, ya los alumnos en muchas ocasiones tienen más tecnología que el profesor y más conocimiento del uso de la tecnología que el profesor. Y tenemos la entrada desde hace unos años con una fuerza muy, 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 muy importante de nuevas metodologías. Entre ellas, los diferentes modelos de aprendizaje y los diferentes cambios en el aprendizaje que van desde el flipped classroom hasta el project-based learning o el problem-based learning, que sería el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. En este taller vamos a abordar el aprendizaje basado en problemas. Pero comentando con Genaro, en las ocasiones en las que hemos conversado, le preguntaba de qué campo venía cada uno de los asistentes. Entonces, me comentó que era multidisciplinar, que no vienen de ningún campo concreto, sino que pertenecen a toda la Universidad Andrés Bello. Entonces, el marco con el que vamos a trabajar es bastante amplio y un poco teórico. Os comento, este tipo de metodología la impartimos en muchas ocasiones en el aula haciendo un aprendizaje basado en problemas con los alumnos. Por lo tanto, ellos mismos van modelando el aprendizaje y van viendo cómo evoluciona. Esto se hace a lo largo de cuatro meses. Entonces, nosotros lo vamos a hacer a lo largo de cuatro horas. Por lo tanto, en cierta medida, y algunas de las partes van a ser bastante teóricas. Pero, aunque os parezcan bastante teóricas, todo está enfocado a que al final, cada uno de los ítems que vamos a ir viendo, cada una de las definiciones que vamos a ir viendo, se va a poder insertar dentro del aprendizaje basado en problemas, para que tengamos una forma fácil y ágil de desarrollarlo. Si hablo muy rápido, me lo podéis comentar, porque normalmente aquí en Andalucía solemos hablar muy rápido y cuando salimos afuera nos lo comentan. Hablar un poquito más despacio. Si voy muy rápido, me lo decís sin ningún tipo de cortapisa. Intentaré hablar un poquito más despacio. Tanto los cambios tecnológicos como todos estos cambios que estamos sufriendo han cambiado la forma que la universidad tiene de ver cómo va a enseñar a sus alumnos. Entonces, muchas universidades y muchos ámbitos educativos quieren ir introduciendo poco a poco innovaciones en el campo de la docencia. Algunas de estas innovaciones van dirigidas a que los alumnos aprendan cómo tienen que aprender. El conocido aprender a aprender. Y adoptarlos de una serie de competencias. La palabra competencia es algo que va a surgir mucho a lo largo de todo este proceso. Entonces, este cambio y las modificaciones va a ir cambiando. Y una de las competencias que, digamos, se quieren implantar de forma más acentuada es aquellas competencias que se adquieren al trabajar en grupo. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos con todo el proceso de la pandemia. La obtención de una vacuna de una forma tan rápida no hubiera sido posible sin que muchas personas trabajaran en grupo. Entonces, nos damos cuenta de que formar para adquirir competencias, unas determinadas competencias que ayuden a los alumnos a incorporarse a equipos de trabajo es muy importante porque ya casi nadie trabaja de forma aislada. Los profesionales que surgirán en los próximos años van a tener que tener conocimientos multidisciplinares. Van a tener que poder trabajar en equipo. Van a tener que aprender a escuchar la opinión del otro. En un grupo, tu opinión, aunque seas el líder, aunque sea la cabeza del grupo, no es más importante que la opinión de otro miembro del grupo. En muchas ocasiones cuando tienes la misma formación que tú posees ya o tienes incluso las mismas competencias o mejores competencias o distintas competencias que nos van a ayudar a todos a mejorar. Así que estas cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta porque es el futuro que viene, el aprendizaje en grupo. Como todo, el aprendizaje basado en problemas tiene su origen y encontramos en diferentes autores que incluso nos remontan a épocas muy antiguas. Incluso en algunos casos a los filósofos griegos, yo no he querido irme muy atrás y he cogido como anecdóticamente la que algunos autores definen que son las analectas de Confucio, en las cuales Confucio dirigía a sus alumnos o a sus discípulos casi, guiándolos a través de un proceso de aprendizaje que hacía que resolvieran los problemas mediante preguntas que les hacía. ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué no se hace así? Entonces llegaban a la solución final sin que, digamos, el maestro les diera la solución. Un ejemplo de implementación casi ya de un sistema visual lo tenemos en el Orbis Sensualium Pictus de Comenius que era un libro para enseñar varios aspectos de la naturaleza y latín a una serie de alumnos y prácticamente consistía en una viñeta silográfica con dos palabras, una en latín y otra en lengua vernácula y dos textos también en latín y en lengua vernácula, la del país que fuera. Y a partir de ahí los alumnos iban aprendiendo, iban aprendiendo solos a base de comparar y a base de ser los protagonistas de su propio aprendizaje. De los primeros aplicaciones, digamos, así, que tuvieron relativo éxito fueron la del Functional Context to Metaphore Instruction que lo utilizaba Schoermacher en los años 60 que consistía en que determinados alumnos de una ingeniería en la que tenían que hacer aparatos de radio y trabajar con aparatos de radio fueran reparando aparatos de radio averiado sobre la marcha, sobre la práctica. Entonces, se dieron cuenta de que los alumnos que acababan estos ciclos formativos trabajando en la práctica, trabajando en la práctica, conseguían mucho mejor resultado que aquellos que solamente trabajaban en un ámbito teórico. Entonces, el ámbito teórico está muy bien. Durante estos días en los que está preparando, estaba pensando siempre en ejemplos que pudiera poner, que fueran sencillos y simples. Sería casi como si para sacarnos la licencia de conducir nos hicieran un examen teórico, pero no nos dejaran coger nunca el coche. Entonces, en el momento que cogiéramos el vehículo, pues tendríamos unos enormes problemas de adaptación. Parece que el origen de este tipo de aprendizaje ya como método, como método, está en la Universidad McMaster en Canadá. Pero podemos observar que la Victoria tiene muchos padres y también se le atribuye la Universidad Case Western Reserve de Estados Unidos. Bueno, cada uno quiere tener el mérito de un descubrimiento que funciona o que ellos creen que funciona. Surge en el entorno de la formación médica. Básicamente también por el mismo motivo, egresaban muchos alumnos con amplios conocimientos de medicina, unos conocimientos vastísimos, si queremos, de medicina, pero sin un conocimiento práctico de la medicina. Entonces, esto conllevaba que se tenían casi que formar de nuevo en la práctica, en el puesto de trabajo. Entonces, hay una serie de elementos que fueron cambiando con este tipo de aprendizaje y fueron exitosos. Entonces, empieza a adaptarse en otros sitios. Entre ellos, en ese momento, se traslada a Europa y también se transforma. Pero eso compete más, digamos, que casi al otro módulo. Surge en la Escuela de Medicina de la Universidad McMaster en Canadá. Y hasta ahora es, digamos, como lo que se considera el germen de este tipo de aprendizaje. Pero vamos a intentar definir qué es el aprendizaje basado en problemas. Todas las definiciones están incompletas. Por ejemplo, la definición de Prieto se centra en que es flexible, en que es eficaz, pero tampoco nos dice mucho más. Que es una aprendizaje basada en problemas. Está describiendo el método. Es muy flexible, está muy bien, pero no nos da más allá. Exley y Dendrick hacen exactamente lo mismo. No hay, digamos, una definición completa. Una definición que digas tú. Esta es la definición buena. Esta definición nos cuenta todo lo que es el aprendizaje en problemas. Simplemente nos van a ir dando una serie de descripciones que en muchas ocasiones vienen de su experiencia. Para Exley y Dendrick implica un aprendizaje activo y cooperativo que se sienta en el estudiante. Pero no nos cuenta en ningún momento cómo se hace. Que es independiente, que es motivado. Freire hace lo mismo. Que el estudiante es el centro, se va a convertir en el centro del aprendizaje, que él cambia al lado del profesor, que aprender no es solo adquirir los conocimientos de un campo del saber o de una materia determinada, sino que hay que crear otras sinergias, otras capacidades, otras competencias, otras habilidades. Todo esto empiezan a verlo y empiezan a indagar, pero a la hora de definirlo siempre se quedan un poco cortos en las definiciones. O describen el campo material, o describen el campo del saber, o describen dónde se sitúa el alumno en este proceso. Pero no nos cuentan exactamente lo que es. Para Luis Brandá sigue pasando lo mismo, que dice que en su versión original este aprendizaje era una metodología que partía de un problema y que analiza la situación que genera ese problema para resolverlo. Sí, muy bien, pero dime cómo. Es una definición que no aporta cómo se resuelve, cómo se prepara una clase, cómo se estructura una clase, cómo tenemos que plantear los problemas a los alumnos, cómo tenemos que presentar esta metodología en un claustro, cómo tenemos que presentar esta metodología en un departamento. Simplemente nos está diciendo que se cumplen determinados criterios, que se cumplen determinados objetivos preestablecidos y que es efectiva. Norman y Smith hacen lo mismo, que es una colección de problemas cuidadosamente construidos, pero ¿cómo se construye? Que me digas que están cuidadosamente construidos, evidentemente, si la vamos a implantar en el ámbito universitario, el proceso tiene que estar muy bien construido. Vamos a ir viendo paso a paso y poco a poco cómo se construye y de dónde viene este interés en construir un proceso de aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste entonces el aprendizaje basado en problemas? ¿Qué objetivos tiene que cumplir? En principio, tenemos que buscar estrategias de razonamiento que nos permitan combinar y hacer una síntesis concreta de los datos, la información que tenemos en un contexto determinado para solucionar un problema, un problema que hemos planteado nosotros también. Otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es identificar las necesidades de aprendizaje, las necesidades de aprendizaje que tiene el grupo. El grupo puede tener una serie de necesidades de aprendizaje que pueden aparecer en un libro de texto o que nosotros veamos que necesita el grupo, que necesita el aula y pueden ser diferentes de los que nos aparecen en la formación que queremos dar. Queremos que adquieran esta serie de competencias. A partir de este análisis de la situación que genera el problema, los estudiantes tienen que identificar lo que han aprendido y tienen que tratar de contestar una serie de preguntas. Esto es como en la vida. El problema surge de la realidad y el alumno el alumno o nosotros fuera de ser alumnos tenemos que buscar las pautas que nos permitan resolver este problema y una vez que lo resolvemos tenemos que preguntarnos qué cosas hemos aprendido resolviendo este problema ¿qué sabemos ahora que no sabíamos antes y de qué forma se relaciona? ¿qué conceptos hemos aprendido y cuáles han aprendido nuestros compañeros en el caso de que estemos resolviendo el problema en un grupo? si lo que hemos aprendido nos va a ayudar en el futuro a entender otro problema similar o más complejo y qué área qué otros problemas similares a este hemos visto pero que no podemos que no podemos solucionar a partir de ahí tenemos que ver cómo cómo vamos a plantear la construcción del problema cómo vamos a plantear los problemas dentro de esta metodología no hay veces que no vamos a empezar por plantear un problema porque sería digamos que bastante fácil llegarse a un libro o a un libro de texto en el que ya estén los problemas dentro del libro y que tomemos los problemas y a partir de ahí lo apliquemos esto no va a funcionar así así que tenemos que plantear un problema que tenga unas características determinadas un problema que sea efectivo en tanto en cuanto permita resolver una duda o una pregunta que nos hagamos que no esté estructurado ya veremos el por qué porque si el problema está estructurado no buscamos la solución sino buscamos un método para resolver el problema de la forma más fácil posible acercándonos a un libro de texto o preguntando a alguien a un experto cómo se resuelve este problema que la información que presente no sea toda de golpe sino que vaya generándose de forma progresiva o se la demos al alumno de forma progresiva y redactada de forma que el alumno cuando esté en el grupo pueda plantearse dudas pueda realizar pueda contrastar opiniones con sus compañeros esta forma de trabajar el grupo motiva a los estudiantes el problema tiene que ser real en muchos aspectos real en qué sentido real en el sentido de que esté en el entorno o que los alumnos comprendan que ese problema es útil así que tenemos que buscar problemas cercanos a la realidad del alumno y si no podemos que el alumno perciba que son problemas reales que él puede resolver tampoco improvisamos no improvisamos en cuanto a los problemas no vamos a decir estamos en clase vamos a plantearle un problema a los alumnos y lo improviso el problema hay que elegirlo de la forma adecuada y plantearlo de una forma determinada para que el alumno vea que necesita aprender para resolver el problema para que el alumno vea identifique cuáles son las áreas principales y las los objetivos de aprendizaje que va a alcanzar usando este problema a la hora de plantear el problema no no planteamos un problema cerrado vamos a ver el problema va a tener una solución pero el problema nosotros no podemos darle a los alumnos un problema en el que ya esté implícita casi casi la solución a no ser que por algún motivo y en ciclos inferiores de primaria o secundaria queramos unos problemas con una estructura determinada que permitan que el alumno vaya casi por un caminito tasado para resolverlo si el problema vamos a ir viéndolo también más adelante si el problema es muy fácil el alumno se desmotiva si el problema es muy difícil el alumno se desmotiva si le damos toda la información el alumno no considera el problema relevante si no le damos ninguna ve que es muy difícil de resolver tenemos que elegir el problema de una forma muy cuidadosa tenemos que plantearlo de una forma muy concreta para que el alumno se mantenga siempre en motivado interesado en cómo resolver los diferentes problemas que le vayamos a presentar con esta metodología el formato también debe ser variado si tenemos uno de los ejemplos que vamos a ir usando es imaginámonos una clase de 30 alumnos con 5 grupos de 5 alumnos si implementamos una forma de trabajar de los problemas digamos que semanal cada semana se va a hacer un problema van a ser durante un cuatrimestre durante un semestre se van a usar cuatro meses para este tipo de metodología y vamos a ir cada semana vamos a ir resolviendo un problema si los problemas son muy similares nos vamos a dar cuenta de que el alumno se desconecta el alumno se aleja del problema es va a alcanzar una rutina y la rutina tiene que adquirirla en la forma de resolver diferentes problemas no es la forma de resolver problemas muy similares si ponemos 20 problemas iguales el alumno entra en la rutina aprende el primero y va avanzando el resto de los problemas son 12 semanas son 12 cuando llega al 12 problema se va a encontrar con que ya va a ser la tarea de forma mecánica los problemas tienen que ser diferentes los planteamientos tienen que ser un poco diferentes podemos ir abriendo el resultado del problema un poco para que el alumno necesite investigar más podemos dotarlo de menos información al principio lo que sería un problema de estructura débil en el que le estamos aportando poca información para que el alumno la busque y la implemente la solución del problema ya os comento en principio en los ciclos inferiores podemos tener problemas mejor estructurados y en los ciclos superiores a partir de lo que serían los últimos cursos de secundaria y cursos universitarios la resolución del problema tiene que aportarle al alumno mucha menos documentación al profesor tenemos que indicarle la forma en la que tienen que investigar y uno de los formatos más comunes es el formato escrito se le entrega al alumno un dosier un pequeño dosier con el problema que hayamos decidido que se haga durante durante esa semana que la forma de elegir los problemas también es muy interesante entonces él con este tipo de con este tipo de material va a poder tener el problema por escrito va a poder subrayarlo va a poder acotarlo va a poder discutir con sus compañeros tomar notas sobre sobre el problema entonces le facilita le facilita un poco la solución y también podemos trabajar con diversos elementos como vídeo se puede poner un vídeo y a partir de ahí plantearlo como problema se pueden usar maquetas simulacros dummies diferentes medios para que el alumno nos presente una resolución al problema dummies o muñecos quirúrgicos así de apariencia casi real se usan mucho en medicina para una serie de prácticas que sean las más cercanas a la realidad posible para seleccionar los problemas tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos de aprendizaje del problema y también tenemos que diseñarlo como venimos diciendo antes de la forma adecuada el diseño del problema va a ser muy importante a la hora de aplicarlo tenemos que construir una lista de situaciones una lista de problemas que realmente encaje con los objetivos de aprendizaje que nos hemos marcado estos objetivos tienen tienen que tener un un valor un valor alto tienen que ser relevantes por una serie de de razones uno es que sea un problema que se encuentre muy a menudo en 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 este en un ámbito determinado de conocimiento imagino que por ejemplo en el caso de veterinaria porque es uno de los ejemplos que hay más más activos por aquí encontramos que un veterinario tiene que coger una vía sería lógico a un animal por ejemplo a un perro o a un o a otro animal a otra raza de animal pues para sería es un problema que podemos plantear como se coge una vía en un animal determinado porque es algo muy frecuente en el mundo de la veterinaria entonces tenemos que dotar al alumno de esa competencia también tenemos que darle un valor al impacto que representa en el individuo o en el entorno profesional el problema uno de los casos que además personalmente me tocó hace poco tiempo poco tiempo vivir es cómo se forman los médicos de oncología uno de los problemas principales que tienen es cómo se comunican con el enfermo entonces este valor tiene un impacto tanto en el médico que tiene que dar la noticia como en el paciente que la recibe entonces hay que instruirlo en en estas capacidades para para que sea lo más lo más acertada posible también podemos establecer un cierto orden en la forma en la que vamos a plantear los problemas si tenemos por ejemplo 12 semanas para plantear 12 problemas la primera se puede alargar poner un problema digamos un poco más sencillo porque es la que vamos a introducir y vamos a empezar y desde ahí gradualmente tenemos que ir dificultando el problema añadiendo objetivos de aprendizaje pero que se vayan adquiriendo poco a poco no vayamos a ponerle el problema de la semana 12 la semana 1 o la semana 2 y lo único que vamos a hacer es producir rechazo en el alumno el alumno va a rechazar este tipo de este tipo de enseñanza basada en problemas porque va a decir este problema es muy muy complejo este problema es muy difícil de solucionar así que gradualmente lo lo vamos a ir incorporando del mismo modo los objetivos en los diferentes problemas se pueden ir repitiendo un poco se pueden en la semana los 2 3 4 5 primeros problemas pueden tener pueden ir teniendo objetivos diferentes pero también pueden ir teniendo objetivos coincidentes objetivos que están ligados también a la adquisición de competencias a la forma de adquirir las competencias entonces en la en la tercera semana podemos introducir una competencia nueva y un objetivo de aprendizaje nuevo pero que esté relacionado con los objetivos de aprendizaje previos y con las competencias adquiridas previas luego más adelante veremos que lo que son las competencias y y cómo y por qué hay tanta existencia en el concepto de competencia el aprendizaje tiene que ser de la misma forma también flexible y continuo tenemos que ir como os he comentado digamos que incrementando la dificultad con cada problema y haciendo que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje y adquieran las competencias necesarias para el desempeño del trabajo que sea suena un poco digamos así general pero al ser de diferentes de diferentes ramas del conocimiento no se puede concretar más no puedo concretar más de hecho si vemos diferentes programas de aprendizaje basado en problemas de diferentes universidades o de diferentes áreas vemos que siempre hay una pequeña modificación una pequeña diferencia entonces lo que vamos a plantear es una forma general de hacerlo vamos a ir viéndolo y vamos a ir viendo cómo se hace uno de los aspectos importantes es dentro de qué órbita didáctica por expresarlo de esta forma se encuentra el aprendizaje basado en problemas el aprendizaje basado en problemas es una innovación pero como hemos visto históricamente tampoco es tanta innovación lleva desde los años 60 implantándose en en diferentes en diferentes universidades y en diferentes países y en diferentes ámbitos educativos es también un modelo de formación por competencias es muy importante que sea un modelo de formación por competencias la vamos a ver enseguida porque en nuestro caso está en el caso español está ligado directamente a a Polonia y al espacio europeo de educación superior que buscando en vuestro entorno en la legislación vamos a ver en qué en qué condiciones está el aprendizaje de enseñanza basado en proyectos forma parte del aprendizaje activo también he incorporado una parte sobre aprendizaje activo porque pienso que casi todos los que hay o muchas de las personas que estáis asistiendo a este taller no seréis pedagogos seréis de otro ámbito educativo entonces supongo que estaría acostumbrado a tratar este tipo de temas pero de todas formas quiero hacer un inciso un inciso ahí y dentro de este ámbito encontramos un conjunto de metodologías que son muy similares todas tienen una base común pero tienen diferencias unas de otras son el aprendizaje basado en en tareas el aprendizaje basado en problemas que es el que el que estamos viendo ahora el aprendizaje por descubrimiento el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en proyectos que no lo he incluido aquí porque es el otro taller que vamos a hacer que vamos a hacer luego en mi horario de 7 a 9 en el vuestro supongo que será habrá una diferencia también hay un cambio que es muy importante que vamos a ver que es que el conocimiento no es una normalmente se expresa así y lo he querido reflejar igual en la filmina que es que el conocimiento no es una posesión del docente es algo que se dice porque estamos muy acostumbrados a lo que es la lo que es la educación directa y la clase magistral vamos a verlo también y también tiene que cambiar el rol del estudiante el rol del alumno el alumno tiene que pasar de una escucha activa que era la que se producía en en un aula digamos tradicional y tiene que pasar a participar de forma activa en el aula esto no tiene nada contra la clase magistral o la enseñanza directa de hecho vamos a tener que seguir haciéndola en diferentes momentos del aprendizaje basado en problemas vamos a tener que incorporarla para resolver dudas o en algún momento siempre vamos a tener que utilizarla la enseñanza digamos tradicional la que todos hemos visto desde desde nuestros inicios en el en el colegio hace 20 25 años 10 15 es muy efectiva partiendo de de que se necesita muy poco para implantarla y vamos a ver también que el aprendizaje basado en en problemas también tiene su sus detractores y la implantación y sus diferentes formas de de implantarla en la clase digamos magistral o la clase el proceso de la enseñanza directa es siempre siempre el mismo lo presento porque para que veamos de una forma así como sistemática como como se ha enseñado tradicionalmente y cuál es el cambio porque si no percibimos cuál es el cambio nos va a parecer que estamos haciendo prácticamente lo mismo y realmente no es lo mismo la clase de enseñanza directa empieza por una presentación del profesor lo que es dar clase ha sido siempre dar clase por parte de un profesor una práctica que es realizar algunos problemas o algún trabajo que el profesor manda sobre lo que ha enseñado y una prueba que va que es permitir que el profesor indague sobre si nosotros hemos aprendido de lo practicado o de lo que él ha o de lo que él ha explicado de viva voz y esto se resolvía con un examen o ejercicio luego al final acabó siendo exámenes tipo test y toda la la metodología que ha ido surgiendo a lo largo de los años una de las cosas que que vamos a ver también es que normalmente se acusa la aprendizaje basado en proyectos de que ocupa mucho tiempo si vamos a dedicarle 12 semanas o casi dos terceras partes de un semestre nos vamos a encontrar con que con que nos van a argumentar que ocupa mucho tiempo y realmente no ocupa mucho más tiempo que el tipo de enseñanza tradicional en la que hay que el profesor tiene que revisar las tareas diarias de los alumnos tiene que presentar el contenido de la nueva lección tiene que que ver que alumno progresa y que alumno no progresa y como y como y como lo hace no el alumno el alumno muchas veces no le transmite si está aprendiendo o no porque el alumno al suspender o al al encontrarse digamos que aprobando bien pues no digamos que se oculta no 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 vemos que haya que corregirlo no vemos que haya que instruirlo más y la 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 actividad independiente del alumno tampoco las controlamos cuando el alumno se va a su casa no sabemos si le ayuda a su hermano si le ayuda a su padre entonces no sabemos si realmente ha aprendido lo que le hemos enseñado no y después el tipo de de controles que se le hacen a los alumnos pues son los normales se le pone un examen si el alumno aprueba con los medios que sea ha aprobado y si no pues ha reprobado y hasta ahí digamos esto que nos parece simple y muy pequeño es una cantidad de tiempo tremenda es una cantidad de tiempo enorme pero aún así es bastante efectivo para para varias cosas para aprender reglas las que se dictan para para realizar un ejercicio de una forma determinada procedimientos y habilidades básicas si es una vida compleja el alumno la va a olvidar la va a olvidar en un plazo bastante corto de tiempo es el el típico proceso de estudio tres días antes del examen apruebo incluso si el alumno tiene buena memoria con buena nota y a partir de ahí a las dos semanas se le vuelve a preguntar el si le rehiciéramos el mismo examen a las dos semanas probablemente suspendería porque ha olvidado todo aquello que había aprendido ¿por qué? porque no ha generado ninguna destreza no ha adquirido ninguna competencia y no ha alcanzado ningún objetivo de aprendizaje simplemente ha usado su memoria de la forma a la que está acostumbrado a usarla por lo tanto consideramos y vemos según diversos autores lo más común es que consideren que no es efectivo para determinadas cosas cuando cuando los objetivos y los materiales de un trabajo son abiertos por ejemplo les pedimos que tengan una conclusión concreta sobre una serie de artículos periodísticos y el alumno se para se atranca deja de no sabe qué hacer ¿por qué? porque está acostumbrado digamos a trabajar de una forma concreta y depende también de de la capacidad del estudiante no de lo que nosotros les estemos transmitiendo no de la de las competencias que adquiera sino de de si es más hábil en un campo o es menos hábil podemos encontrarnos lo que hasta ahora era muy normal de ay es que este alumno es fantástico en matemáticas pero es malísimo en lengua depende de la habilidad del alumno es bueno en matemáticas porque es bueno en matemáticas no porque nosotros seamos grandes grandes docentes y no porque le estemos haciendo que adquiera determinados conocimientos lo mismo que no se adapta a los alumnos que tienen algún tipo de de problema tampoco se adapta a los alumnos con con altas capacidades los alumnos con altas capacidades vamos a encontrar que en la en la enseñanza tradicional en en la enseñanza directa en en la clase magistral se encuentra con que el el saber o el conocimiento tiene límite tiene no puede ir más allá tiene un límite concreto y a partir de ahí no va a pasar no él dice yo tengo ganas de aprender más imaginémonos esto fue un caso que nos pasó en un centro un alumno muy interesado por por el espacio por la cosmología y había adquirido un conocimiento enorme sobre cosmología pero fuera del aula y llegó el momento de que en el en ese aula de primaria se daban los planetas sabía de de los planetas del sistema solar más que yo más que el docente de aquel aula y más que el resto de sus compañeros pero a la hora de realizar el examen solamente tenía que llegar hasta el punto a cuando él ya estaba en el punto j o sea no le coartaba le coartaba su desarrollo por otro lado parece que también genera pasividad en el alumno el alumno se acostumbra a recibir la formación a volcarla y no tiene ninguna actividad más entonces vamos a ver que esto va a cambiar y también el estilo parece que es poco efectivo porque habla el profesor y el alumno el alumno simplemente recibe esa información por vía auditiva y la va copiando muchas veces en su cuaderno ¿cuál es? no es tampoco malo en sí simplemente vamos a ver ahora cuando lleguemos un poquito más adelante cuáles son los procesos que nos permiten memorizar con que nos permiten memorizar mejor los conocimientos también tenemos que ver muchas veces cómo de dónde viene la idea de introducir en un ámbito educativo ya sea la universidad ya sea ya sea un colegio de primaria o de secundaria de hecho en los colegios de primaria aquí en Andalucía se suelen hacer mucha mucha experiencia de aprendizaje basado en problemas aunque llegan hasta hasta el ámbito universitario sin ningún sin ningún problema puede surgir del interés espontáneo de un profesor o de un grupo de alumnos queremos hacer un trabajo de o queremos implementar una nueva metodología esto muchas veces tiene problemas porque si el centro está trabajando de una forma concreta presentarle a un claustro vamos a hacer una metodología de innovación basada en la formación por competencias sobre este temario y normalmente a profesores que lo quieren implantar solo en muchos casos son profesores recién egresados de la carrera es muy curioso y los profesores más mayores que ya están en el claustro le dicen no 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 aquí estamos trabajando de una forma concreta y vamos a seguir así entonces tenemos que intentar romper romper esta barrera y poco a poco ir interesando a otros docentes en esta forma aunque el interés de partida sea el interés de un solo profesor pero el interés de un solo profesor puede modificar la forma de trabajar en un centro concreto es una cuestión de de ver cómo se presenta y cómo se plantea puede surgir de un acontecimiento concreto en el entorno porque por algún motivo se están surgiendo ahora he visto muchos planteamientos que están basados en el cambio climático es algo que nos interesa a todos o en el ecosistema o en la implantación de energías verdes que está todo más o menos relacionado entonces los alumnos ven una noticia y preguntan y entonces algún docente dice mira podemos plantear hacer un aprendizaje basado en problemas relacionados con este hecho concreto este es el que menos me gusta a mí que es que alguna vez se surge por un día dedicado a algo el día del planeta ya que estamos hablando de ecología en este momento anterior el día del planeta el día este que todo el mundo apaga la luz a las 8 de la tarde durante 10 minutos entonces van surgiendo una serie de de preguntas y de cuestiones iniciales que podemos plantear como un problema para llevarlo al aula algunas veces también son una acción provocada que es el caso más más concreto en el que vemos que una serie de profesores quieren implantarla por razones docentes por razones personales o por una serie de en el caso europeo nuestro por una serie de directivas de directivas que vienen marcar en muchos casos casi casi legalmente la la implantación del del aprendizaje basado en en la adquisición de competencias es casi un problema legal aquí por lo menos aquí aquí en España y en el y en el resto de Europa también algunas veces surge porque un grupo de profesores necesita que cambiar la forma de impartir la docencia por un por algún problema concreto un grupo necesita realizar una formación de una forma completa y entonces algunas veces surge de esta forma muchas de estas de estas implantaciones vienen por porque son la fiesta de algo en el pueblo hacer un teatro anual hacer un pero llega un compañero de intercambio y hay que y hay que acogerlo hay que entonces vemos vamos a ver cómo se vive en el sitio de procedencia de y se puede plantear como como un aprendizaje basado en en problemas identificar de qué país viene vamos a conocer un poco de qué país viene hay muchas formas de de implementarlo cuál es el caso de la universidad Andrés Bello o en la la universidad Andrés Bello en su programa docente en su metodología directamente ya lo expresa de la siguiente forma es considerando los desafíos que conlleva el contexto actual en el que se desarrolla la educación superior la universidad Andrés Bello define su modelo educativo con las orientaciones para contribuir a la formación integral de sus estudiantes de manera de tal que como futuros profesionales y graduados se integren activamente en el mundo social y laboral la forma en la que está expresado nos lleva a lo que es el alcanzar objetivos de aprendizaje y a la forma de que el alumno cuando egrese haya adquirido una serie de competencias en el caso de en de las universidades de las universidades europeas hay muchos títulos que son habilitantes que te permiten trabajar en algo concreto el título te habilita para realizar ese proceso y ese trabajo por lo tanto si tú terminas la carrera y no eres competente en ese trabajo si no has adquirido las competencias para realizar esa labor vas a encontrarte con problemas serios imaginemos que es un arquitecto que ha terminado su carrera y no has adquirido la competencia de de trabajar con autocad que trabajan mucho los arquitectos y se equivoca y el edificio se cae la competencia en este caso es muy muy importante también en el modelo educativo de la universidad Andrés Bello se sustenta en en varias en varias yo supongo que esto lo conocéis pero al al buscarlo e interesarme por en qué situación estaba la la universidad Andrés Bello le pregunté a estuve mirando y y estuve viendo que realmente la la un segundo por favor la ya estuve estuve viendo que ya apuesta con con un gran interés por la renovación de la metodología y que también quiere que se centren en el aprendizaje que tanto los docentes como la educación que se genera en en vuestra universidad vaya centrada al aprendizaje y que responda a los desafíos del mundo actual en otra de las partes es a los desafíos del siglo veintiuno que que presenta que presenta el mundo el mundo actual para ello lo quiere hacer a través de una innovación curricular y pedagógica que busque mejorías en este proceso de forma que se adapten a a lo que hemos visto a lo que hemos comentado al principio al uso de las ti al mundo el mundo actual tan cambiante y también otra vez para la para la una serie de capacidades de aprender a aprender de desarrollo de de una serie de actividades y de y de competencias y también promueve diferentes valores institucionales como excelencia responsabilidad pluralismo respeto integridad y vamos a ver también más adelante que buena parte de estas de estos valores se adquieren con con el son uno de los objetivos del aprendizaje basado en problemas y y realmente son valores que queremos para para todos los alumnos se adquieren con el trabajo en grupo y y con con la aplicación de diversas metodologías para Exley y Denik que son dos de los investigadores que más están trabajando sobre este tema el aprendizaje basado en problemas implica un aprendizaje activo vamos a ver ahora dentro de un momento lo que es un aprendizaje activo partiendo de la base de que somos de diferentes campos y creo que es interesante interesante verlo cooperativo y que esté centrado en el estudiante lo que comentábamos al principio el profesor no es ya el depositario del saber que vuelca sobre el alumno sino que el alumno se convierte en el centro y se tiene que hacer responsable de su propio aprendizaje con de diversas formas y y con diversos objetivos tiene que aprender también a trabajar de forma autónoma y a trabajar en equipo que esto vamos a ver que es muy importante para alcanzar todos los objetivos que planteamos normalmente se trabaja en pequeños grupos aunque esto no siempre es así teóricamente un grupo pequeño en aprendizaje basado en problemas suele ser de 6 a 8 a mí más de 5 alumnos en un grupo supongo que también es por nuestro contexto vamos a ver que tiene su propia característica por el contexto español tiene su propia característica y de hecho se ha adaptado la metodología de aprendizaje basado en problemas digamos que al ámbito español de una forma concreta y también se puede trabajar en grupos grandes que suelen ser de 8 a 15 o 16 alumnos a mí un grupo tan grande me parece me parece inmanejable no sabes quién está haciendo qué parte no sabes qué alumno está trabajando que son conceptos que vamos a ver que tenemos que estar pendientes de cómo lo hacen también al convertirse el alumno en centro del proceso de aprendizaje tienen que responsabilizarse de la consecución de los objetivos previstos para ello vamos a trabajar de diferentes formas con la planificación y la rúbrica también vamos a explicar un poco lo que es una rúbrica al final es una forma de evaluar que va a estar tanto en poder del docente como en parte en poder del alumno para poder auto evaluarse y al mismo tiempo ir viendo si cumple los objetivos de aprendizaje el trabajo que está realizando este es el cono de aprendizaje de Edgar Dale no sé si lo conocéis porque no os veo pero me ha parecido interesante mostrarlo porque nos deja muy claro qué partes son aprendizaje activo y cuáles son aprendizaje activo a las dos semanas de la realización de cualquier aprendizaje el 10% de lo que leemos es lo que retenemos el 90% no lo vamos a recordar imaginemos que leemos una novela podemos captar el sentido general de la novela del libro que estamos leyendo pero vamos a ser incapaces de de memoria repetirlo entero pues esto no pasa con casi todo lo que leemos retenemos el 20% de lo que oímos por lo tanto si un docente es bueno y explica las cosas de una determinada forma nos va a llegar más ya tenemos un 30% entre las dos cosas imaginemos que hemos leído una lección y el profesor aparte nos la ha explicado perdón vais a oír una alarma esta es la de las 5 que es para para avisarme a mí perdón para avisarme a mí para saber cuál es el ritmo si voy muy rápido o voy muy muy despacio a las 6 menos 10 sonará otra y es para ayudarme a mí no tiene nada no tiene nada nada que ver el retenemos el 30% de lo que vemos por eso cuando entraron los medios audiovisuales en el aula como pizarra digital digitales vídeos cañones y proyectores notamos que nuestros alumnos mejoraban mejoraban en sus calificaciones y mejoraban en muchos aspectos ¿cuál es el problema? el problema es que el impacto inicial de la tecnología en el aula funciona muy bien pero el alumno también se acostumbra a la tecnología a tenerla ahí presente a utilizarla y entonces al cabo del tiempo va perdiendo su efectividad entonces a pesar de eso el mensaje audiovisual lo que vemos es mucho más potente teniendo en cuenta que retenemos casi el 50% de lo que oímos y vemos somos capaces sobre todo se aprecia en niños más pequeños que son capaces de memorizar el diálogo casi completo de una película el caso más concreto es de las películas de dibujo animado que casi todos tenemos algún niño en la familia que ha visto 20 veces una película y se saben los diálogos de memoria porque realmente es muy potente pero todo esto está dentro del ámbito del aprendizaje pasivo realmente nosotros no hacemos nada más que prestar atención es importante que prestemos atención porque si no estamos prestando atención ni siquiera vamos a alcanzar esos niveles de aprendizaje pero dentro del aprendizaje activo encontramos que el 70% de lo que escribimos y decimos se nos queda lo vemos cuando conversamos con alguien cuando estamos discutiendo cómo vamos a realizar una tarea concreta estamos en un grupo casi todos recordamos no, tú dijiste eso no, yo dije esto planteamos este problema de tal forma para resolverlo y casi todo el mundo vamos a tener ese recuerdo y por último parece que el 90% de lo que decimos y hacemos lo recordamos dos semanas después de después de haberlo realizado pensando un ejemplo para para este taller estuve pensando en en los cursos de reanimación cardiopulmonar o de salvamento que normalmente usan un muñeco un dummy que al que se le al que se le aprieta esto es un simulacro de una experiencia real entonces imaginemos que cogemos un grupo de alumnos y le explicamos cómo se hace viéndolo en un vídeo o que lo hagan leyéndolo en un en un manual y tenemos otra serie de alumnos que aparte de de leerlo discutirlo verlo han practicado con este dummy con este muñeco de test casi y el muñeco cuando tú le aprietas te dice si lo estás haciendo bien o si lo estás matando entonces el alumno que haya practicado de esta forma con este tipo de de muñecos que muchas veces vemos en incluso algunas veces en en películas pues vemos que cuando el alumno practica aprende de una forma mucho más lógica de una forma mucho más rápida que si solamente lo leyera o o o se lo pusieran en clase el cómo digamos que este aprendizaje activo dirigido al hacer es muy 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 importante para para que los alumnos adquieran esta capacidad viendo los dos tipos de metodología las ventajas inconvenientes de una y de otra nos preguntamos por qué cambiar de metodología si hasta ahora mismo han funcionado las clases magistrales sin ningún problema por qué vamos a a cambiar pues vamos a cambiar por por varias razones una es para favorecer el el aprendizaje de de los alumnos para aprendizar un aprendizaje activo que permita que los alumnos tengan en su acervo cultural en en su conocimiento digamos que el saber adquirido de hacer una tarea que es esto es la competencia también tenemos que enseñar al estudiante a aprender lo que normalmente en pedagogía se llama aprender a aprender que es dotarlo de una serie de métodos o de fórmulas para que el alumno una vez que egrese y tenga su conocimiento adquirido aparte pueda decir necesito conocer esto o algo más y sea capaz de enfrentarse a la adquisición de ese conocimiento solo porque ya se supone que es una persona que ha egresado no vamos a tener a los alumnos volviendo a preguntarnos a preguntarnos permanentemente una vez que se incorporen al al mundo laboral si el alumno se ha formado en una competencia concreta reparación de un tipo de motor y surge otro tipo de motor tenemos que dotarlo de la capacidad suficiente para que aprenda él solo se acerque a las fuentes se acerque a los medios y sea capaz de actualizarse en el puesto de trabajo esto está teniendo mucha importancia y está surgiendo en muchos centros educativos la cuestión de la empleabilidad y la relación de la empresa con la universidad formamos a personas para que hagan determinados trabajos y en muchas ocasiones se van a incorporar a una empresa esta empresa quiere determinadas características dotar a los alumnos de estas características de estas competencias va a ser lo que atraiga la empresa para contratar al alumno egresado la empleabilidad se vuelve muy importante en el formato de adquisición de competencias educativos porque en el fondo los alumnos estudian para trabajar para hacer algo no solamente por el mero hecho de tener un conocimiento concreto también depende de las carreras hay carreras que digamos que se están más relacionadas con pasar a un mundo laboral y otras que son digamos más podríamos decir teóricas pero el fondo al final es que todos los egresados necesitan incorporarse a un trabajo por eso hemos de decir que existe otra forma de enseñar que el aprendizaje basado en problemas pues responde a una pregunta a un problema o reto los estudiantes se buscan la información y elaboran un resultado o producto dan una respuesta a ese problema y en muchas ocasiones tienen que presentarlo ante sus compañeros aunque también podemos hacer que compitan entre ellos pero a mí este tema de la competitividad no me no me agrada mucho prefiero que los alumnos vayan cumpliendo una serie de etapas alcancen unos objetivos de aprendizaje concreto y adquieran unas competencias y de esta forma van a adquirir un aprendizaje significativo y van a aprender de una forma que los motive más que los lleve más a estudiar a tener ese impulso de aprender más que vamos a ver que es muy muy importante también podemos encontrar que que luego vamos a ver que que es una de la de las implicaciones más digamos relacionadas con la implantación en los centros que es el estilo docente cada profesor tiene un estilo docente que es el que genera a lo largo de su actividad como docente unos son autoritarios aquellos profesores que todos hemos tenido que él tiene que controlar todo lo que pasa en el aula los permisivos que en muchas ocasiones éramos malos con ellos vamos a reconocerlo y el asertivo y democrático que es el el profesor que pregunta a la clase quiere llevar un sistema que los alumnos decidan un poco qué se va a hacer qué se no va a hacer que refuerza positivamente a los alumnos en muchos aspectos el negligente no lo voy a tocar porque un docente negligente me parece que que no debería de existir pero si existe bueno no no me parece bien así que este estilo docente no no es un estilo más malo que otro uno no enseña más que otro depende de de la capacidad que tenga el docente a la hora de de impartir clases depende de su formación la capacidad que tenga o que haya adquirido a lo largo de su formación a lo largo de su etapa docente en la que ha ido adquiriendo nuevas competencias a lo largo de los años también depende del contexto del centro no es lo mismo que el docente esté en un centro marginado en un centro con pocos recursos o en un centro de como hay aquí en algunos pueblos de lo que se ha denominado la España vacía en la que son escuelas unitarias en las que en un centro hay alumnos de todas las edades y además suele haber 10 o 12 alumnos porque estas poblaciones han quedado prácticamente abandonadas entonces ahí se dificulta mucho hacer muchas cosas también depende de las experiencias del docente de de cómo haya vivido su docencia a lo largo del tiempo y del interés del alumno por la materia concreta porque el profesor puede ser no puede ser muy bueno pero puede tener un alumno que sí lo sea y por eso también decimos que el rol docente cambiaba lo hemos comentado al inicio de la sesión y pasa de ser el depósito del conocimiento y tiene que trasfasar esta digamos este rol central de yo soy el que tengo el conocimiento y soy el que lo paso a los alumnos debe de cambiar debe de convertirse en otra cosa el docente va a pasar a ser el facilitador un facilitador un guía un tutor alguien a quien consultar este cambio de rol también lo vamos a ver por otro lado vemos que el aprendizaje basado en problemas tiene varios objetivos uno de ellos es estructurar el conocimiento la forma de aprender es muy importante a la hora de estructurar el conocimiento que obtenemos y como lo vamos obteniendo desarrollar procesos eficaces de razonamiento porque el alumno se enfrenta a la información y a partir de esa información va a ir avanzando y va a ir conociendo hombre nosotros estamos ahí para guiarlo si un grupo para porque no comprende algo el docente no está en el aula ahí quieto sin hacer nada se va a acercar al grupo va a interesarse por cuál es el problema que tienen el obstáculo que tienen y los va los va a guiar para que desarrollen este esta capacidad esta competencia de 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 razonar de una forma eficaz también van a tener que que adquirir destrezas en cuanto al aprendizaje autodirigido si no encuentran una solución a un a uno de los problemas en la documentación que se les ha dado tienen un periodo para estudiar por su cuenta o buscar por su cuenta y en la actualidad eh redes como internet y bases de datos a las que acceder los alumnos tienen infinidad y la cantidad de información que tienen es enorme por lo tanto ellos tienen que dirigirse hacia conseguir esa 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 información pero esto está muy relacionado con con el punto anterior ya tienen que haber adquirido procesos eficaces de razonamiento a la hora de de cómo trabajar y también a la hora de distinguir qué fuente es fiable y qué fuente no es fiable los alumnos con el con el aprendizaje basado en problemas están más motivados y también desarrollan la capacidad para trabajar en grupo esta capacidad para trabajar en grupo es importantísima la dinámica de grupo que se genera vamos a ver que es digamos casi primordial en este en este modo de aprendizaje en cuanto a la metodología tiene se fundamenta en varios en varios fases que vamos a ver cuáles son cómo se comporta el alumno cuando nosotros le presentamos un problema de aprendizaje basado en problemas primero elegimos un problema que sea que a los alumnos los atraiga que sea significativo que les interese por lo que hemos comentado al principio porque sea esté en su entorno porque esté en las noticias porque necesiten conocerlo por algún motivo y le presentamos este problema a partir de ahí empezamos digamos que con el primer paso que es discusión de grupo el grupo va a discutir y va a analizar cuáles son los conocimientos que ellos tienen sobre ese problema si son un grupo de cinco lo mismo cada uno tiene una parte de saber sobre ese problema porque hayan atendido más en otras clases porque se ve en su casa o su padre trabaje de determinada cosa que le permite tener ese conocimiento se pone en conjunto este conocimiento y se discute se contrastan los aportes de de los cinco y así pueden empezar a ver cómo solucionar el problema ya antes se les ha aclarado más o menos el problema lo planteamos de una forma sencilla y directa en cuanto a a las palabras también hay una fase muy muy previa digamos que vamos a ver también que es aclarar a los alumnos si hay algo que no comprenden sobre el problema que se plantea algo que no que no comprende directamente desde la forma en la que está planteado porque no entiendan una palabra porque en cursos anteriores no hayan adquirido digamos ese conocimiento o esa competencia entonces más o menos se les explica entonces discuten qué ideas tienen a partir de ahí las sistematizan en una lista dicen tenemos cinco ideas para resolver este problema y se apartan se decide cuáles son las mejores para solucionar el problema y cuáles son y cuáles no son válidas entre los cinco miembros ahí estamos generando ya una dinámica de grupo y una sinergia que van a estar relacionadas con las competencias transversales después vamos a ver cuáles son las competencias transversales ya tenemos el grupo trabajando han discutido en grupo y pasan a una fase de estudio individual cada alumno en su casa va a estudiar en los libros que le disponga o en internet va a buscar información sobre el problema siempre enfocado a la resolución del problema vamos a enfocarnos en la resolución del problema así que siguiendo la guía de la pregunta y cómo está organizado el problema cuál es el planteamiento del problema va a buscar esta información de forma digamos que directa a la resolución imaginemos por un momento que un alumno entra en internet y tiene que buscar información sobre no sé historia de Chile historia de de Chile contemporánea y al lado tiene no sé historia de Argentina o historia de España o historia europea y se desvía deja de buscar cosas sobre lo que le interesa sobre el problema que tiene que enfocar que es la historia chilena es un ejemplo un poco grosero pero vamos a ver si nos sirve como ejemplo y se desvía y empieza a estudiar la historia de no tiene que enfocarse en el problema el problema que es buscar información sobre la historia de Chile información sobre la historia de Chile no sobre Argentina no sobre Perú y no sobre Brasil sobre Chile tenemos que enseñar los que en este proceso individual también tienen que aprender a cómo tienen que buscar y después hay una discusión de grupo final en la que se contrastan todos los conocimientos y que que han adquirido que han adquirido los alumnos y cuáles les van a permitir resolver este problema vuelven a hacer lo mismo los los conocimientos previos que tenían los comparan con los conocimientos que han adquirido ven cuáles les sirven para resolver el problema observan que han aprendido con el problema se les pide que nos indiquen que han aprendido con el problema lo cual nos va a ayudar a nosotros a entender qué objetivos han alcanzado y mediante los objetivos que hayan alcanzado y la observación en el aula vamos a ver qué competencias están adquiriendo los alumnos así parece un poco complejo pero dentro de un momento vamos a entrar en lo que son las competencias y cómo enfocar todo el tema de las competencias y vamos a darnos cuenta de que solamente con nuestra presencia en el aula vamos a ver cómo van incorporando a ellos conocimiento y van haciendo una serie de cosas la discusión en grupo ya os comentaba antes que las dinámicas de grupo son muy complejas y hemos visto que ponían que ponían en común los conocimientos previos que tenían sobre el problema pero como ya os lo he contado en la filmina anterior vamos a pasar directamente a cuáles son las dinámicas de grupo que están relacionadas con las competencias se generan unas competencias de naturaleza intelectual que son todas aquellas que están relacionadas con lo que aprendemos con los conocimientos previos que tenemos con los conocimientos que adquirimos con los objetivos que tenemos sobre cómo se resuelve el problema y cómo lo vamos a hacer también hay otros que son de naturaleza social el alumno al trabajar en grupo se tiene que relacionar con el grupo tiene que aprender a discutir a defender su idea si es buena a admitir que su idea no es tan buena como la de otro a crear una serie de vínculos de respeto cuando uno habla cuando otro no habla podemos encontrarnos casos como grupos que no que no congenian en las que los alumnos no no se llevan bien bien porque hayamos hecho el grupo por sorteo y hayan caído dos alumnos que no congenian o bien porque son muy amigos han hecho el grupo y en medio de la resolución del problema se enfadan y hombre esto en instancias más superiores como el aprendizaje universitario es muy raro que se dé ya un alumno universitario no debería de tener estos problemas de esta naturaleza pero si son muy comunes en secundaria a la hora de implantar el aprendizaje basado en problemas y aunque no se vean tanto en la educación superior también pueden surgir y ahí aprendemos una serie de adquirimos una serie de competencias que van a ser muy útiles en el mundo laboral a la hora que tengamos de incluirnos en equipos y de trabajar en equipos y de liderar equipos porque una de las competencias de naturaleza social que aparecen también es la del liderazgo que muchas veces el liderazgo va cambiando de grupo a grupo e incluso en el mismo grupo vamos a ver cómo evoluciona y cambia como algunos alumnos que digamos son más chímidos al integrarse en el grupo pues actúan de otra forma y ahí viene las competencias de naturaleza afectiva muchas veces la relación con el grupo va a hacer que determinados alumnos trabajen de otra forma se vean de otra forma vean que se que se respetan sus opiniones que se entonces cambia también el comportamiento dentro de estas dinámicas de grupo que se crean el tutor tiene que estar muy 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 atentos sobre sobre las relaciones lo que comentábamos antes si un grupo no no se aviene no se lleva bien hay que ir guiándoles y ayudándoles para que para que acaben la resolución del problema de la mejor forma posible muchas veces para interactuar con ellos si tenemos algunos problemas existen trucos existen una serie de de formas de enfrentarse al grupo que por ejemplo obligarlos a que tengan un secretario que sea el que tome los apuntes del grupo que tengan un interlocutor con el profesor que sea el que plantea las dudas para que no lleguen los cinco a preguntar lo mismo cinco veces vuelvo a repetir esto se da más en secundaria pero la implantación en en la universidad tendría otras connotaciones una de ellas es que somos adultos los alumnos ya van a tener supongo que de veinte años para arriba bueno supongo que el comportamiento será el de el de adultos así que muchas de estas de estas formas de trabajar vamos a ver que no se dan pero la creación de estas competencias si se va a dar siempre si se va a dar siempre la de naturaleza intelectual social y afectiva dentro de las características de un problema tipo podemos encontrar que ya hemos visto que se trata de aprendizaje activo y bueno esta es la bueno dentro de las características de un problema de aprendizaje activo vemos que es muy normal que se presenten problemas que son comunes a un área de de conocimiento pero en otros casos podemos también presentar problemas interdisciplinares los contenidos que interdisciplinares tienen un problema que es que a la hora de implantarlos tenemos que contar con con varios profesores o con un claustro y tenemos que hacer que que cada uno de los presentes incluya parte de su ámbito en el problema para que realmente sea interdisciplinar en este caso yo no soy muy partidario de que se planteen problemas abiertos los problemas mientras más cerrados estén mejor porque si no ya estamos cambiando de metodología si abrimos mucho el problema la solución del problema a la hora de buscar la solución en en las redes o en la documentación que hemos dado al alumno vemos que cambia la metodología y estamos estamos entrando en otra yo por tanto el problema abierto pero poco abierto con varias soluciones posibles dependiendo del área lo mejor es que tenga una sola solución porque va a ser la que lleve al alumno a un sitio concreto pero es mejor limitarlo limitar las soluciones al problema si es solamente una solución casi casi mejor hay problemas que tienen más de una solución sobre todo si planteamos problemas de determinados contextos como un problema ético un problema moral un problema de interpretación de un texto o cualquier tipo de 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 problema que no sea una resolución casi casi matemática que tenga que ser y también tenemos que hacer un problema que nos permita que alcancemos un objetivo amplio amplio en cuanto al objetivo de aprendizaje y a la adquisición de competencias pero que sean concretos en la en la solución también que sean concretos no podemos abarcar con un solo problema todas las competencias que tienen que adquirir los alumnos vamos a ir digamos que poco a poco cada problema que vaya resolviendo digamos un número limitado de objetivos de aprendizaje y un número limitado de competencias algunas algunas como las competencias transversales vamos a ver que se adquieren de otra forma en cuanto al proceso que siguen los estudiantes al realizar aprendizaje basado en problemas ya hemos estado comentando durante todo durante todo esta parte así más teórica que adquieren niveles de comprensión más profundo que adquieren nuevas habilidades que aquí vamos a llamar competencias que se hacen responsables de su propio aprendizaje que adquieren conocimientos sobre aprendizaje autodirigido todo esto ya lo hemos estado viendo en las partes anteriores pero lo mismo que esto es lo que pretendemos vemos que esto es lo que adquieren también tenemos que estar vigilantes porque si hemos propuesto que en la resolución del problema adquieran todas estas competencias o todas estas capacidades tenemos que estar pendientes de que se cumplan no podemos decir no hemos hemos puesto x objetivos o x competencias y el alumno adquiere solamente el 30% el alumno adquiere solamente el 20% tenemos que hacer intentar que adquieran el máximo de competencia posible en cuanto a si se puede o se debe implantar en la universidad y los motivos para implantar en el aprendizaje basado en problemas en la universidad en Europa ya os comentaba antes que el espacio europeo de educación superior prácticamente está enfocado a las competencias vincula la adquisición de competencias en el mundo universitario con el mundo profesional esto está relacionado con los créditos con cómo se manejan los créditos europeos los créditos de formación y una de las finalidades que tiene es que un crédito o unas competencias que se adquieran en España en una carrera concreta sean las mismas que se adquieren en Alemania o las mismas que se adquieren en Bélgica o las mismas que se adquieren en Francia y vamos a ver que entre las competencias que se adquieran por ejemplo está la del conocimiento de dos lenguas europeas vamos a verlo un poquito más adelante dentro del modelo educativo de la Universidad Andrés Bello contempla la necesidad de adquirir un conjunto de habilidades competencias y cualificaciones profesionales y técnicas para operar en la economía global en la que se inserta el Chile del siglo XXI que era la que os comentaba al principio esto es un deseo de todas las instituciones todas las instituciones desean que su egresado tengan una alta tasa de formación y una alta tasa de empleabilidad sería como facilitar que el alumno egresado de una universidad concreta el empresario lo buscara cuando terminaran los estudios dijeran ¿quién egresa? ¿qué alumnos egresan este año de la Universidad Andrés Bello? Egresan mil alumnos 600 o 700 van directamente a trabajar en la empresa porque la empresa se interesa por ellos casi durante superior o de formación esto sería la empleabilidad digamos que el que el alumno sea atractivo para para la empresa y también dentro de estas capacidades y este deseo que tienen todas las todas las universidades está también capacitar al alumno para para la vida no solamente para trabajar tenemos otras facetas que son muy interesantes y además también nos realizan nos forman y una serie de competencias que generamos con determinadas formas de trabajar y de interactuar nos permiten nos permiten vamos a decirlo así vamos a expresarlo así ser mejores personas estar más preparados para para la vida y para afrontar los problemas que la vida trae muchos problemas también en la actualidad la implantación en la universidad es parcial lo mismo que otros muchos métodos docentes por lo menos aquí en nuestro entorno y en otros entornos que que hemos ido viendo se utilizan algunas asignaturas pero no he visto en ninguna universidad por ejemplo que haya todo un currículum completo basado en aprendizaje basado en problemas también veremos que eso tiene alguna dificultad de implementar pero por lo menos la adquisición de estas habilidades que son muy deseables deberíamos de indagarla muchas veces parte de la iniciativa de profesores aislados que la hemos visto al principio un profesor que se interesa en este tipo de docencia e intenta implantarla pero a pesar de las reticencias que existen muchas veces cuando se implanta los resultados son muy positivos son muy positivos tanto como como que en muchos casos el 80% de los alumnos nos nos confirman que aprenden mejor así que para ellos es más atractivo que para ellos el formato es mucho más mucho más motivador también también muchas veces al implantarlo al principio al implantarlo vamos a verlo ahora en el cambio del rol docente a ver si llegamos que se producen una serie de problemas uno de ellos es que el profesor al principio de esta de la implantación de esta nueva metodología se encuentra muchas veces como un poquito desbordado como un poco inseguro por el cambio pero los cambios son buenos así que vamos a ver ¿dónde se aplica el aprendizaje basado en proyectos? pues hemos visto que se utiliza en primaria aquí en España y en todo el mundo claro con un planteamiento de problemas muy simple muy sencillo y muy estructurado vamos a ver también lo que es un problema bien estructurado y mal estructurado estos problemas están muy bien estructurados para guiar al alumno hacia una solución final muy simple en eso que aquí en España es la educación secundaria y obligatoria que serían las enseñanzas medias en Chile supongo y luego está el bachillerato el bachillerato es también educación media pero no es obligatoria digamos que sería una fase preparatoria para para la universidad los resultados en cada etapa son muy buenos cuando se aplica son muy buenos dan unos resultados muy 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 buenos y vamos a ver algunos ejemplos de de aprendizaje basado en problemas que se plantearon en diversos colegios cada uno duraba más o menos una semana y os comento todos estos todas estas implementaciones de aprendizaje basado en problemas se encuentran en una base de datos aquí en España que se llama Procomun Procomun punto es que es donde los docentes de primaria y secundaria digamos que depositan las innovaciones tecnológicas que van que van realizando en su centro existen miles de de experiencias basadas en proyectos y en problemas los dos talleres más o menos que se van a impartir existen miles y estos son los enlaces para para acceder a ellas por si intentáis verlo cuando entréis en el lateral izquierdo de la web vais a ver que aparece digamos el organigrama de lo que es el aprendizaje basado en en problemas va a aparecer línea por línea casi un esquema de cómo se implementa entonces aunque yo también voy a explicar un esquema similar vamos a ver que que ese es el que se aplica con ciertas modificaciones ni todos son iguales ni tampoco es necesario que sean iguales simplemente vamos a intentar adaptarlo de la forma más adecuada a nuestro ámbito a lo que estemos haciendo entonces vemos por ejemplo en infantil son digamos que temas más sencillos temas más simples el reciclaje en el colegio el huerto como es un huerto es muy muy simple realmente y los dinosaurios que a los niños pequeños les gustan entonces vemos que en primaria ya un poco cambia cambia la forma cambian los temas los terremotos bueno aquí España se imparten en primaria en algunas asignaturas relacionadas con con conocimiento del medio se llama aquí la asignatura pero aquí en España no somos un no somos un ejemplo muy bueno no solemos tener movimientos sísmicos pero bueno es interesante que que los conozcan y los aprendan a la romana que es como es un tema sobre la cultura romana la civilización romana de España el sistema solar en tu mano que es un bastante interesante porque aplicaba realidad aumentada y simplemente son los planetas del sistema solar como se aprende no es un problema muy grande pero es muy atractivo al utilizar una herramienta como la como la realidad aumentada y vamos ahí viendo que esto se va complicando conforme entramos en secundaria obligatoria la acción humana en los ecosistemas cambio en los ecosistemas presión y profundidad que es un tema de física muy concreto semana de la ciencia la semana de la ciencia la he puesto porque es interesante porque son una serie de intentos de implantar el aprendizaje basado en problemas durante una semana en muchos centros esto es lo que hablaba al principio de buscar la oportunidad para implantarlo de que surja de de donde surge pues en este caso surge de esta semana de la ciencia durante esta semana se van a presentar una serie de proyectos y los y los alumnos van a trabajar de una forma diferente al trabajar de una forma diferente se me oye bien perfecto vale vale es que por un momento me ha parecido que no se oiga al al usar esta semana digamos al surgir de este germen esta semana vamos a encontrar que los alumnos van a realizar un pequeño un pequeño la resolución de un pequeño problemita que van que van a presentar no es una implantación digamos para mucho tiempo pero es la forma de ir introduciéndose y ver qué efecto tiene la metodología en el alumno también vamos viendo cómo vamos subiendo de nivel en bachillerato encontramos este de satélites artificiales este de actividades pedagógicas sobre filosofía medieval y renacentista que es un tema que depende del 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 área de conocimiento de la que provenga cada uno pues le podrá resultar muy muy interesante y este de problemas de optimización pero vamos lo estuve intentando ver y me pareció muy un poco confuso pero tampoco era mi campo así que y por otro lado vemos que que se ha implantado con éxito en 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 varios en varias universidades y en varios campos y aquí tenemos tres ejemplos de implantación universitaria que son la cooperación entre estudiantes que es del área de pedagogía creo recordar y este por ejemplo de informática creo que era que es programación lineal y no lineal en el problema del transporte que os comento como no era aquí en mi campo le eché un un vistazo para ver cómo estaba estructurado la estructura que tiene es muy buena es muy replicable si queremos verlo así para usarla pero es un tema complejo y por ejemplo este que también es de creo que es de física también este de extremos absolutos en una región cerrada y acotada que ya os digo somos como docentes e intentando aplicar una metodología concreta en un área concreta no es no vamos a conocer todos los ámbitos entonces tenemos que tener un esquema de lo que queremos hacer de los objetivos de aprendizaje de de la adquisición de competencia y cuál es la forma de implantar el aprendizaje basado en problemas en el aula cada contenido digamos que lo vamos a poner cada uno desde nuestro área de conocimiento en la universidad Andrés Bello tenemos dos ejemplos pero lamentándolo mucho solo pude acceder a al resumen de de estos trabajos porque están en en el repositorio de de la UNAP que está vinculado con con vuestra biblioteca entonces para acceder y poder bajarlos te pide que te identifiques como como alumno o como docente de de la universidad Andrés Bello a través de de la edad tenéis que tener un correo de y son este la metodología de aprendizaje basado en problemas en la formación inicial del docente que es de pedagogía y el aprendizaje basado en problemas y su influencia en el desarrollo del pensamiento reflexivo en los alumnos técnicos de enfermería y así de esta forma casi que volvemos al al inicio al encontrarnos con que el campo de la enfermería digamos o el campo de la medicina es donde donde surge más vamos a ver muy rápido qué son las competencias porque para la segunda sesión quiero que sea mucho más práctica vamos así que vamos a las competencias qué son las competencias normalmente cuando vemos las publicaciones en inglés que ya esa es una de las competencias que también tenemos que adquirir la de leer en inglés o hablar en inglés mejor que cada uno pueda así que normalmente encontramos todas estas palabras para referirse a competencias y realmente muchas veces no coinciden no coinciden las traducciones así que podemos encontrar skill capabilities competencias attributes toda la lista de works work employment relato de aquí que es lo que hablábamos antes de empleabilidad habilidades relacionadas con el empleo con el empleamiento y en muchos casos tenemos que decir una competencia a la hora de definirla nos pasa como muchas cosas en este proceso de la aprendizaje basada en problemas que la definición es un disculpe si por favor con respecto a lo anterior usted había dicho de que para ingresar creo que uno tiene que tener un registro si puede volver a la página anterior a la diapos anterior si está si para poder ingresar como fue que dijo hay que estar registrado como es eso a ver la universidad Andrés Bello tiene un repositorio institucional de unos 15.000 objetos de aprendizaje en el que está prácticamente todo lo que desarrolla la universidad en cuanto a artículos información legislación por lo menos en Sevilla están todos esos artículos la vuestra vuestra universidad tiene 15.000 15.000 15.000 objetos de aprendizaje dentro de estos objetos de aprendizaje están estos dos artículos y al repositorio se es Mitzi ¿no? Sí Mitzi sí es mi nombre vale estoy viendo aquí resaltada ¿sabéis entrando al repositorio de la universidad? Perdón perdón disculpe disculpe la colega es entrar por la biblioteca de la universidad con la cuenta del correo y como entra a intranet y ahí está esa es la forma de ingresar al repositorio de la universidad es vía biblioteca unad.cl ingresa digamos como entra usted a la plataforma digamos de la intranet con su correo institucional y su clave eso es todo disculpe la interrupción no 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 para nada al contrario porque yo es que al intentar acceder no he podido acceder realmente bueno he podido acceder para ver el contenido pero no para bajármelo y poder y poder verlo así con con detenimiento a otros contenidos de la universidad de Andrés Bello que están en en revistas o en o en ResearchGate o en algún tipo de de repositorio como Scopus si he podido acceder sin problema pero a a vuestro repositorio institucional necesitas el correo de la universidad Andrés Bello pero bueno yo os invito a que entréis le echáis un vistazo y los veáis porque a pesar de que de que no he podido digamos consultarlo directamente al venir del área de pedagogía y formación del profesor de grado supongo que tanto su estructura como como el contenido debe de ser muy muy interesante así que continúo un poquito con las competencias muchas gracias nada 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 de hecho todo lo que me queráis consultar sin ningún problema lo podéis hacer una competencia las competencias van a ser similares en casi todos los contextos de aprendizaje activo es más que el conocimiento y las habilidades que tenga una persona comprende muchas cosas y las definiciones no son tampoco muy completas porque que es estar capacitado para algo una de las cosas es saber hacerlo otra de las cosas es saber hacerlo y depende del ámbito saber hacerlo de una forma determinada que ya no está vinculada tanto a que tú sepas hacerlo sino que sepas tratar con las personas que te rodean que sepas informar de tu trabajo a otra persona que está trabajando contigo que sepas trabajar en equipo que sepas buscar información para solucionar un problema que tu actitud sea proactiva a la hora de resolver ese problema todas estas cosas concretas se van viendo en las competencias también existen aparte de estas competencias que muchas veces son personales y en algunas ocasiones casi casi entran dentro de lo intangible como como es una persona en sí están las competencias profesionales que como vamos un poquito así de tiempo regular vamos ahí directamente al real decreto este real decreto es el de aquí de España y dice que una competencia es aquella que propicia la consecución por los estudiantes de una formación universitaria que une conocimientos generales básicos conocimientos transversales relacionados con su formación integral junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito laboral la verdad es que dentro del real decreto por lo menos aquí en España es lo que te pide es realmente complejo está queriendo formar a una persona que cuando salga por la puerta de la universidad va a haber tres empresas esperando para contratarlo vamos yo lo contrataría el problema que he encontrado también es que al entrar al buscar dentro de la legislación de la legislación nacional de de Chile he visto que la ley la ley general de educación estoy hablando un poco de memoria define todo el todo el cómo se han de obtener los títulos cómo se han cómo ha de ser la formación pero en ningún momento hace referencias a a este tipo de competencias no sé si es una cosa que ahora mismo está en Europa más en boga o en o en otros países que allí pero partiendo de de la base que la universidad Andrés Bello ya está intentando implementar implementar esta adquisición de competencias me parece muy interesante recalcarlo lo que estaba comentando que combina saberes técnicos metodológicos sociales participativos una serie de de principios que que son muy muy interesantes que los alumnos adquieran la competencia por lo tanto para para autores es como un matcher y y otros es una capacidad general basada en el conocimiento pero no sólo en el conocimiento sino en la experiencia en valores personales y y en la disposición que hayamos desarrollado a lo largo de nuestra formación y luego quizá también en la incorporación a determinados trabajos pues pues hayamos adquirido y tengamos en ese momento durante todo el proceso hemos hablado mucho de competencias y de objetivos una competencia y un objetivo son parecidos pero no son lo mismo una competencia vamos a verla luego cuando vayamos a intentar hacer el organigrama en la siguiente sesión una competencia digamos que sería de una competencia transversal sería el alumno es capaz de trabajar en grupo tiene la competencia para trabajar en grupo una competencia sistémica sería el alumno es capaz de manejar una herramienta para realizar determinada herramienta para realizar este trabajo y el objetivo no el objetivo es más concreto puede estar relacionado con una competencia o no pero imaginemos que estamos en un aula de matemática y le decimos con este problema a la hora de presentar cómo se van a hacer los problemas tenemos que en una de las de las primeras partes después de la descripción del problema que vamos a presentar a los alumnos tenemos que poner qué objetivos de aprendizaje tiene que adquirir el alumno y qué competencia las competencias se van a adquirir en el proceso los objetivos el alumno tiene que alcanzarlo por ejemplo si queremos enseñar a los alumnos a que multipliquen imaginemos en una etapa muy primaria tenemos que expresarlo al final del proceso el alumno será capaz de multiplicar imaginemos que volvemos a un ejemplo así como el de alguien que quiere tener una licencia de imaginemos que es válido alguien quiere aprender a conducir un objetivo de aprendizaje sería al final del proceso el alumno tiene que saber conducir el alumno tiene que saber meter las marchas el alumno tiene que saber girar el volante vamos a la concreción imaginemos otro área el alumno tiene que ser capaz de presentar un proyecto con estas partes el alumno tiene que ser capaz de alcanzar conclusiones relacionando dos conceptos no sé en cada campo van a surgir objetivos de aprendizaje específicos para cada campo y en el caso tanto de la adquisición de competencias como de alcanzar los objetivos de aprendizaje podemos encontrar material casi para cada objetivo de aprendizaje que imaginemos y casi para cada competencia que imaginemos por ejemplo uno de los que he visto últimamente ha sido la adquisición de competencias de comunicación en el ámbito de la adquisición de una sola competencia y existe material sobre la adquisición de una competencia concreta que podemos encontrar en redes sin muchos problemas pero en nuestro caso es coger por ejemplo el problema que queremos plantear y decir que se aprende con este problema que queremos que aprendan los alumnos con este problema queremos que aprendan a resolver este todos estos pequeños apartados que tiene el problema en sí y entonces lo planteamos como objetivo de aprendizaje expresándolo de esta forma al el alumno será capaz al finalizar al finalizar el proceso el alumno será capaz de hacer esta cosa los objetivos que se adquieren durante el proceso vamos a ver también cuáles son dentro de disculpe entonces la diferencia digamos sustancial entre lo que es competencia y objetivo que el objetivo es como bien decía ahí es capaz de llegar es capaz de hacer tal cosa y en el caso de la competencia tomando los mismos ejemplos de la práctica por ejemplo en el caso de conducir cuál sería digamos la competencia la competencia serían por ejemplo son más intangibles digamos las competencias son un objetivo pero más intangibles he avanzado varias diapositivas porque estamos ya casi en tiempo y quería dejar más o menos la parte de las competencias cerrada porque esto a la hora de realizar cómo vamos a implementarlo es muy importante porque está en la fase preparatoria de cómo vamos a presentar el aprendizaje basado en problemas entonces en esta diapositiva que he avanzado cuatro o cinco de golpe luego vuelvo para atrás si es necesario o si no me lo podéis preguntar por correo mi correo es josésanchez arroba us punto es pues si lo queréis apuntar y me mandáis algún correo ahora también depositaré alguna documentación en una carpeta que me que me comente que le diga que me diga género por ejemplo entre las capacidades instrumentales que adquiere un alumno está la capacidad de análisis y síntesis eso no es un objetivo de aprendizaje un objetivo de aprendizaje sería que el alumno aprenda a multiplicar que el alumno aprenda a conducir que el alumno sea capaz de aplicar una catenaria en un arco autosustentable en arquitectura por ejemplo eso sería un objetivo pero durante el proceso vemos que se adquieren varios varios tipos de competencias las instrumentales que serían capacidad de análisis y síntesis organización y planificación vemos que no es un objetivo de conocimiento de la materia sino comunicación y oral escrita en la lengua materna comunicación en una lengua extranjera interpersonales que son más intangibles todavía capacidad de crítica y autocrítica capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contactos contextos que es para el aprendizaje multidisciplinar en sistémica que tenga autonomía de aprendizaje creatividad liderazgo son muchas de ellas son capacidades que vamos a ver que el alumno desarrolla en el trabajo en grupo tenemos a lo mejor un grupo de cinco y nos damos cuenta de que uno de los alumnos es el que está coordinando a los otros cuatro el que le está diciendo tú haces esta parte tú haces otra parte van surgiendo liderazgo iniciativa y espíritu emprendedor son son digamos competencias que se denominan transversales existen otras competencias que no son transversales que son digamos las que competen al área pero los el objetivo de aprendizaje digamos que son los objetivos de aprendizaje que están en el temario normal que tenéis es el imaginemos que tenemos un libro de historia y el niño al final de la lección tiene que saber qué general hizo qué en qué guerra se hizo qué cosas qué acuerdo se firmó no sé se me ocurre este ejemplo así en el campo de la historia porque los ejemplos así pedagógicos son al final de son muy coincidentes en algunos casos con las competencias de hecho podemos hacer que un objetivo pero esto es ya más complejo porque requiere otro tipo de actividad podemos hacer que un objetivo sea una competencia podemos hacer que pensar que crear el entorno para que el objetivo sea que uno de los alumnos sea se convierta en líder de algo pero es muy difícil de verificar o sea todo este tipo de competencias transversales hombre existen algunos como como por ejemplo dentro de de las competencias dentro de las competencias no aquí trolla en cómo van los problemas dentro de las competencias que son específicas de la materia específicas específicas son académicas disciplinares y profesionales dentro de estas competencias tenemos por ejemplo imaginemos un curso de enfermería al final una competencia específica sería que la enfermera supiera tratar a los pacientes o tuviera cierto grado de empatía con los pacientes dentro de de su ámbito disciplinares tiene que saber cómo funciona todo el ámbito de su de su de su disciplina a la hora de realizar ciertas tareas pero estos son dentro de está dentro de la de las específicas como comentaba también tanto las competencias digamos específicas como las competencias transversales son muy importantes a la hora de de lo que hemos llamado al principio la empleabilidad porque los alumnos van a requerir de de ellas en el mundo en el mundo real en el mundo laboral y además se van a tener que enfrentar a determinados retos que son que son muy concretos tenéis alguna pregunta os interesa que avancemos en algún tema más que en otro o tenéis alguna duda si me la queréis poner por correo como digamos que os llevo ventaja horaria yo podría echarles un ojo mañana por la mañana y cuando cuando empecemos la segunda sesión enfocarme mucho más en lo que necesitáis así que vuelvo a repetiros mi correo José Manuel Sánchez no José Sánchez sin acentos y con minúscula arroba us.es y lo puede escribir profesor o no sí, sí claro, claro un segundo por favor que voy a irme voy a irme a la primera diapositiva y os lo voy a poner aquí lo voy a poner en el chat consulta ¿nos va a poder compartir las PPTs? sí, sí voy a darle lo voy a poner en el chat José Manuel sí va a poner en el chat ¿no? ya todo el mundo lo puso no sé por qué motivo no veo el chat aquí este debe estar abajo un botón donde dice el chat es que se me ha movido todo y se me ha puesto arriba vamos a ver pero bueno no, no te preocupes tenemos todavía la sesión de mañana vale este son ya las un minuto después de la hora no 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 importa este para para poder cerrar le agradezco mucho José Manuel le agradezco mucho todos los profesores por este esta primera parte de la de este taller y pues los esperamos mañana a la misma hora en este mismo canal es decir la misma ID de la de la sesión de Zoom aquí los esperaremos para seguir con este taller Manuel estamos en contacto muchísimas gracias si nos vamos a ver dentro de una hora no así es con el exacto tienes razón tienes razón dentro de una hora tenemos el el segundo taller el tercer taller en realidad del día que es aprendizaje orientado a proyectos en efecto personal y tú estarás invertiendo disculpa el link de los pvts ese no lo tenemos todavía se lo vamos a enviar si se registraron ahí tenemos sus datos se registraron correcto correcto perfecto lo subiré mañana le voy a dar un repasito porque hay algunas cosas que he visto hay extrañas en algunas de las filminas se ve que eso sería eso sería lo mejor José así para que todo el mundo se venga mañana que pudieras compartirlo a través del chat aquí mismo sí sí no hay ningún problema he visto eso que había algunas algunas repeticiones que no me han gustado mucho ok muchas gracias muchas gracias a usted también muchas gracias chao 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 chao